bienvenidos amigos del canal exclusiva de lecturas en la cual sale melissa hablando de tom después de todo lo que ha pasado y tom bruce ha reaccionado a esa exclusiva primero vamos a hablar de la exclusiva y de las cosas que ha dicho melissa y ha dicho entre otras cosas que es frío y mala persona que ha traicionado a su familia que a su madre la tenía derretida con él que ella ha sido un juguete para tom y que le dio asco al ver las imágenes con sandra estas son digamos las palabras más interesantes que ha podido decir melissa sobre tom y tom ha hecho una gestión story de instagram en la cual se ríe alucinando con la revista en la mano de lectura en la cual se bueno se ríe se mofa un poquito de ella como alucinando de lo que ha sacado no así que esa es la categoría que tiene este chico ya sabemos de qué palo va así que nada me gustaría que dejaré vuestro comentario tanto que os parece la reacción de bruce de tom bruce como la exclusiva de melissa como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo a mi suscriptor y suscriptores de enrique garcía youtube